Estimados amigos, he recibido miles de llamadas y de solicitudes en los diferentes campos de la red en donde yo me muevo, pidiéndome que hable sobre el caso de Belice. Y efectivamente, pues soy uno de los protagonistas sobre este caso y creo que hoy más que nunca es oportuno hablar sobre la situación de Belice. Los guatemaltecos que ya tenemos alguna edad nos recordamos que el caso de Belice ha sido un caso en que siempre ha tenido connotaciones muy especiales. Se nos enseñaba en la escuela, Belice es nuestro. Y así estaba en las portadas de nuestros libros, Belice es nuestro. Cada vez que algún gobierno tenía algún problema, inmediatamente recurría a usar el caso de Belice a protestas, a mover tropas con uno y solo objetivo. Meter una cortina de humo sobre las cosas que estaban pasando en el país. ¿Qué sería eso? Como que si ahora quisiéramos usar el caso de Belice para meter una cortina de humo y que el pueblo no tome mucha conciencia sobre lo que está pasando en los hogares. Que no tome mucha conciencia sobre lo que está sucediendo en estos empresarios que hoy se volvieron franciscanos. Están pidiendo perdón. Su papá, don Iván, los mandó a que pidieran perdón y ellos salieron obedientemente a hacer un mea culpa. Ojalá que restituyan al Estado todos los impuestos que no han pagado. Ojalá que restituyan al Estado la gran cantidad de dinero que han cobrado en sus bancos durante 20 o 25 años que han sido los prestatarios de dinero al Estado. Bueno, hay una serie de cosas que tras el perdón podemos hablar para ver si realmente ese perdón es real o es simplemente de la boca para afuera. Pero hoy yo pongo el caso de Belice es una percepción. Hoy sí estamos hablando en serio. Bueno, creo que hoy debemos los guatemaltecos hablar en serio y eso es a lo que yo me quiero referir. Bueno, quiero aclarar varias cosas. En primer lugar, no es todo el territorio de Belice el que está en litigio. Hay una gran parte de ese territorio, casi un poco más de la mitad, que ese por los tratados de 1783 y 1786, que fueron entre Gran Bretaña y España, Guatemala no existía. Estos tratados son casi 40 años antes de que Guatemala declarara su independencia. Esos tratados son los que le reconocen un territorio a Belice. Eso está fuera de discusión. La segunda, la segunda, la segundo aspecto que tiene que quedar claro es que ya siendo Guatemala país, sí se sentó con Gran Bretaña y Belice a discutir sobre el destino de los territorios ocupados, que no eran parte de ese tratado de 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 mil setecientos ochenta y tres. Quiere decir que hay dos aspectos en el territorio de Belice. Uno, que es el aspecto del territorio que ya existía en poder de Gran Bretaña antes de que Guatemala fuera Guatemala. Y otro, que es un territorio que prácticamente pasó a Guatemala cuando Guatemala se independiza en el año mil ochocientos veintiuno. Y ese es el territorio que está sujeto a un litigio. En el año mil novecientos treinta y siete, para que ustedes vean, ya se reconocía esa problemática. Y por eso se acuerda hacer una negociación, llevar esto a un arbitraje. Y se propone que fuera el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el que actuara como árbitro. Finalmente hubo una serie de razones por las cuales ese arbitraje ya no se dio, porque el árbitro se consideró que era un político y que este arbitraje debería ser hecho de acuerdo a la ley o a la equidad, como Guatemala lo ha planteado sistemáticamente a través de la historia. En mil novecientos cuarenta y seis, ya Guatemala, Guatemala, inmediatamente después de la revolución de octubre, Guatemala declara que los convenios de mil ochocientos cincuenta y nueve, en los que Guatemala negoció parte del territorio de Belice con Gran Bretaña, quedan caducos, porque Gran Bretaña no cumplió con las obligaciones contractuales. Y ustedes saben que si una de las partes no cumple con las obligaciones contractuales, anula definitivamente el contrato, porque un contrato obliga a las dos partes. Yo no puedo contratar conmigo mismo. Guatemala lealmente estaba contratando un territorio con Gran Bretaña para incorporarlo a Belice, pero Gran Bretaña no cumplió, no cumplió y al no cumplir ese tratado queda invalidado. Y así lo declara el Congreso de la República en el año mil novecientos cuarenta y seis. Guatemala también se adhiere al Tratado de Naciones Unidas cuando Naciones Unidas se crea y el principal fundamento de ese tratado es la autodeterminación de los pueblos. Guatemala en todas sus constituciones reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos como un principio inalienable, reconocido por la legislación guatemalteca. ¿Qué es un pueblo? Un pueblo tiene que tener, para ser un estado, tiene que tener población, tiene que tener territorio y tiene que tener gobierno. Belice cumplía con estas tres características. Tenía un territorio que no tiene litigio, en el cual operaba un gobierno manejado por beliceños, y después con una población perfectamente definida. En todos estos momentos se viene un movimiento entre las Naciones Unidas que fue el movimiento de la descolonización. Definitivamente, señores, Gran Bretaña era el imperio que más colonias tenía y dentro de esas colonias ya estaba reconocido Belice como colonia, con el problema territorial que nos hemos referido anteriormente. Un territorio que sí estaba legalmente en manos de Inglaterra desde el año 1783, antes que Guatemala fuera estado, y un territorio que no estaba reconocido ni por Guatemala, ni por España, ni por nadie. Y entonces, pero definitivamente, al entrar Belice en la categoría de colonia, entra dentro de todo el sistema de descolonización. Cada vez que Guatemala planteaba una reclamación sobre Belice, se nos atribuía a los guatemaltecos que los guatemaltecos estábamos fomentando el colonialismo, cuando en realidad Guatemala no estaba atacando la cuestión colonial. ¿Por qué? Porque había un territorio que sí le correspondía a Belice. Lo que Guatemala ha mantenido, ha sido consistente a través de la historia, es una reclamación territorial que es diferente. Vuelvo a repetir, ahí hay un punto legal y ahí hay un punto político. En 1960, el programa de descolonización de Naciones Unidas entra y reconoce a Belice como una colonia. En el año 1981, oigan bien, 1981, diez años antes de que yo fuera presidente, naciones, o perdón, Belice se declara independiente. La declaración de la independencia de Belice es en el año 1981. Es falso toda esa paja que dice que yo le di la independencia a Belice. Eso no es cierto. Belice ya era un estado independiente desde 1820. mil, 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 mil novecientos ochenta y uno. Diez, casi doce años antes de que yo fuera presidente. Hay otra cosa más. En el año mil novecientos setenta y cinco, Naciones Unidas reconoce el derecho de Belice a ser independiente. El único voto que hubo en contra fue Guatemala. Guatemala, y esas son cosas que el pueblo de Guatemala debe saber para que al pueblo de Guatemala no lo engañen, como lo han engañado sistemáticamente. El derecho inalienable del pueblo de Belice a tener un territorio, a ser un estado, no se puede discutir. Lo que es discutible es la ocupación de ese pueblo de un territorio que le pertenece a Guatemala. En mil novecientos han habido muchísimos intentos más. Mil novecientos noventa y uno, siendo yo presidente constitucional de la República, yo decido poner fin a un problema que Guatemala tenía. Primero, Guatemala era visto sistemáticamente como un país agresor, como un país colonialista, interesado en mantener la opresión sobre un pueblo que tenía el derecho a su autodeterminación. Esto nos causaba problemas en todas nuestras relaciones internacionales. Guatemala no tenía acceso a muchos créditos, Guatemala no podía comprar armamento legalmente porque inmediatamente Gran Bretaña se oponía. Guatemala era vista como un país agresor. no teníamos votos jamás de toda la comunidad del Commonwealth. Guatemala estaba aislada por un tema, mal manejo de la política exterior de Guatemala. en ese momento, señores, nosotros reconociendo que el aislamiento para Guatemala era total y completamente negativo, nosotros decidimos empezar a cambiar esa política y separar, y esa es la doctrina serrana, separar el tema político al cual nosotros estábamos obligados por tratados internacionales, que era el de la autodeterminación del pueblo del diseño, de la reclamación justa y legal del pueblo guatemalteco sobre un territorio ocupado y al cual sí tenemos derecho. Por eso es que en el momento en que nosotros hacemos la declaración conjunta entre Guatemala, el gobierno mío, y Belice, el gobierno de George Price, pactamos que esa declaración debía hacerse simultánea con un texto debidamente conciliado. Ni ellos iban a decir una palabra más de la que acordáramos ni nosotros tampoco. Pero esa declaración, así como la han atacado y me han insultado a mí, es la declaración en que el pueblo de Belice reconoce el diferentum territorial. Y esa es la declaración que nos daba a nosotros base para plantear, ya sea por el lado de la negociación o por el lado del litigio, el reconocimiento de los derechos que al pueblo de Guatemala le corresponden o le puedan corresponder sobre alguna parte de ese territorio. Problematizado por la entrada y salida al mar, porque el traslape de las proyecciones marítimas de Honduras y Belice dejan a Guatemala sin salida al mar. Entonces había una serie de negociaciones que no las empecé yo. Ya esas eran negociaciones que venía haciendo el gobierno de Lucas García, que hizo también el gobierno de Vinicio Cerezo, que tenían también la forma de encontrar una resolución a este diferendo. Pero no es sino hasta esta declaración en que Belice se compromete a encontrar un camino de negociación prácticamente a continuar la mediación de 1937 en una forma civilizada, correcta y de acuerdo a la conveniencia de ambos pueblos y naciones. Aparentemente, cuando a mí me dan el golpe de Estado, ellos se concentran en llenar de odio contra mi persona, pero nadie reconoció la importancia del reconocimiento de Belice a un derecho territorial que Guatemala podía reclamar. Ese derecho territorial es el que hoy está en juego. Naturalmente, no podemos nosotros ir unilateralmente a reclamar esto porque no estamos ninguno de los dos países sujetos al Tribunal Internacional. Por eso es que se necesita un acuerdo de ambos países para poder dirimir legalmente que es la única forma que tenemos de lograr algo los guatemaltecos es a través de los tribunales o a través de la negociación. Creo que Belice la negociación la va a ignorar, se va a escapar de la negociación como lo ha venido haciendo por muchos años. Entonces, el camino de poder ir a los tribunales es un camino correcto y eso es lo que el pueblo de Guatemala debe votar. Si queremos resolver este problema por la vía de la justicia, por la vía de los tribunales, que ellos presenten sus argumentos jurídicos, nosotros presentamos nuestros argumentos jurídicos, nuestros argumentos de ética y de derecho y que ahí se resuelva. Guatemala en esto no tiene nada que perder. Tenemos mucha razón de nuestro lado que puesta en frente de jueces arbitradores o de un tribunal superior va a darnos la razón y nos va a permitir a los guatemaltecos tener acceso a unas ventajas de la plataforma continental de explotación, marítima de explotación, tener libre acceso a nuestros puertos y también poder recuperar alguna parte de ese territorio que fue ocupado ilegalmente. Esa es la responsabilidad que yo tuve. Yo no di la independencia de Belice, como se dice. Belice ya había declarado su independencia y había sido reconocida por Naciones Unidas. Belice ya era miembro de OEA a pesar de la oposición que Guatemala tuvo. Nosotros teníamos que reconocer una realidad política, actuar inteligentemente y en apego al derecho para reconquistar o recuperar parte de lo que en una forma que nosotros consideramos ilegal se nos había quitado. Esa es la realidad de Belice. Sí, señores, hay parte de ese territorio que es Quechí, que ha sido parte de Guatemala, que es reclamable y estoy seguro que un tribunal que se ajuste al derecho de la equidad o a la equidad como se quiera plantear, tendrá que reconocer ese derecho de Guatemala. Si nosotros decimos hoy que no, nosotros estamos cerrándonos una forma civilizada de recuperar lo que es nuestro. Si nosotros decimos sí y después los beliceños dicen no, quedará en evidencia que ellos son los que se niegan a encontrar una solución a este diferendo. Guatemala tiene todo el derecho a hacer la reclamación a su propiedad. Guatemala se ha portado como una nación civilizada al haber reconocido el derecho a la autodeterminación del pueblo beliceño, el haberlo Guatemala invitado incluso a que participara desde el gobierno de Cerezo en las diferentes reuniones de la comunidad centroamericana. Guatemala ha sido elegante, ha sido correcta, se ha pegado al derecho y a los tratados. Y esto es algo que moralmente hoy nos apoya para que nosotros podamos en justicia, en equidad, plantear el diferendo territorial y exigir que se nos reconozca parte de ese territorio que para nosotros es vital para la funcionalidad geográfica de nuestro Estado. Pueblo de Guatemala, debemos decir sí al referéndum. Esto es una lección de dignidad, esto es una lección de respeto, esto es una lección de cortesía, pero es una lección firme, decir creemos en nuestros derechos y estamos en el absoluto derecho a que esos derechos se nos otorguen a través de medios civilizados como es un litigio. Eso es justo, eso es correcto. Guatemala no está, ni debe discutir el derecho sagrado de un pueblo a tener su propia identidad, pero Guatemala tiene la obligación de hacer que se respeten sus derechos, sus propiedades y su dignidad. Guatemalteco hay que votar sí y dejar, como decimos en buen castellano, la pelota del lado de los brasileños, de los beliseños. Ellos son los que se pondrían en evidencia si ellos quieren rehuir la ley y quieren seguir de hecho ocupando parte de territorios que sinceramente están en litigio y alguien más, ya sea un arbitraje o un tribunal, debe decidir qué parte de eso les corresponde a ellos, qué parte de eso nos corresponde a nosotros, que podamos fijar una frontera que no la tenemos actualmente, que sea correcta, que nos permita vivir en paz y solidificar los lazos de amistad y hermandad que deben existir entre el pueblo beliseño y el pueblo guatemalteco. Que el Señor nos ayude, nos ilumine y ojalá que tengamos éxito en el planteamiento de este referendo. Muchísimas gracias.